Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Alerta por la última advertencia del gobierno de Putin a Reino Unido. Es un enemigo implacable de Rusia. La tensión en Europa se incrementa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia sigue enviando duros mensajes a los países aliados que ayudan a Ucrania para contener la invasión que inició Putin. En esta ocasión, el Ministerio de Exteriores de Rusia denunció que la decisión de Reino Unido de suministrar proyectiles de largo alcance al ejército ucraniano es un paso extremadamente hostil y evidencia la participación de Londres en el conflicto. Consideramos esta decisión como otro paso extremadamente hostil de Londres, destinado a hacer crecer a Ucrania con armas y conducir a una grave escalada de la situación en la zona de la Operación Militar Especial, se lee en un comunicado dado a conocer por la diplomacia rusa. Así las cosas, Moscú lamentó que, en su afán por establecerse como líder informal de la OTAN en la vía ucraniana y enemigo implacable de Rusia, el Reino Unido obviamente está listo para cruzar cualquier frontera. El Ministerio de Exteriores ruso recriminó que el gobierno británico esté llevando el conflicto a un nivel fundamentalmente nuevo en términos de destrucción y pérdidas de vidas. Ahora las autoridades rusas han advertido que se reservan el derecho a tomar nuevas medidas necesarias para neutralizar las advertencias que puedan surgir del uso de proyectiles de largo alcance británicos por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Toda la responsabilidad por las consecuencias de la actividad destructiva de Londres recae completamente en los autores y ejecutores de este paso imprudente, aseveró la cartera diplomática rusa. Reino Unido anunció que enviará a Ucrania proyectiles de crucero con capacidad para alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia, con el fin de ayudar a las fuerzas ucranianas a hacer frente a la brutalidad rusa. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. La noticia es más peligrosa, imprevisible e importante desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente no puede gobernar en solitario a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a aceptarlo. Antes, solo unos pocos países se permitían discutir con Estados Unidos, lo que parecía casi una sensación. Ahora es habitual que varios estados rechacen las exigencias infundadas desde Washington, aunque este sigue intentando manipular a todos, una política absolutamente equivocada, que simplemente no va a ninguna parte. Pero es su elección. Convencidos de que los pueblos del mundo no cuestionarán una política coercitiva, que se ha desacreditado a sí misma, Occidente tendrá que pagar un precio cada vez más alto por intentar mantener su hegemonía. Intentamos construir relaciones con los principales países de Occidente y con la OTAN. El mensaje era uno, dejemos de ser enemigos, vivamos juntos, tengamos un diálogo, construyamos la confianza y por lo tanto la paz. Fuimos absolutamente sinceros. Quiero enfatizar esto claramente. Entendimos la complejidad de este acercamiento, pero lo hicimos. ¿Y qué obtuvimos a cambio? En casi todas las áreas principales de posible cooperación, obtuvimos. En resumen, un no. Obtuvimos una presión cada vez mayor sobre nosotros y la creación de focos de tensión en nuestras fronteras. ¿Cuál es el propósito de esta presión? Permítanme preguntar. ¿Cuál? ¿Simplemente para ejercitarse? Pues claro que no. El objetivo es hacer que Rusia sea más vulnerable. Convertir a Rusia en una herramienta para lograr sus propios objetivos geopolíticos. Aquí, de hecho, hay una regla universal. Intentan convertir a todos en una herramienta para usar estas herramientas para sus propios fines. Y a los que no se someten a esta presión, a los que no quieren ser tal instrumento, se les imponen sanciones. Como dicen, quienes siembran vientos cosechan tempestades. Efectivamente, esta crisis ha adquirido un carácter global. Afecta a todos. Aquí no hay que hacerse ilusiones. Frente a la humanidad, hay ahora dos caminos. Seguir acumulando el peso de los problemas que inevitablemente nos aplastarán a todos o tratar de encontrar una solución juntos. Incluso si no es ideal, pero funcional. Capaz de hacer nuestro mundo más estable y más seguro. ...experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos con nosotros. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Gracias por invitar. Y en primer lugar, disculpa por el retraso, Jorge, Rusia acusando hoy a Estados Unidos de estar detrás del ataque con drones sobre el Kremlin. Y quería preguntarte un poco cuál es tu visión sobre todo esto. Hay algunos expertos que dicen que podría ser realmente un ataque de falsa bandera. Muchos que consideran que es la propia Rusia la que lo ha escenificado. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, lo que conocemos es que efectivamente el gobierno ruso, la presidencia del gobierno ruso a través de su portavoz, ha dicho públicamente y ha señalado que ha sido un intento de asesinato contra la figura del jefe del estado, el presidente de Rusia, y que el origen es Ucrania y que además han sido dirigidos para hacer esto sus aliados occidentales. Eso es lo que ha dicho públicamente el gobierno ruso. Sobre el argumento de que esto pueda ser un ataque de falsa bandera, soy tremendamente escéptico porque me recuerda a lo que se dijo el pasado otoño cuando se produjo el sabotaje del gasoducto del Nord Stream que recorre el fondo del Mar Báltico para el transporte de gas y petróleo ruso a Alemania, que la primera reacción de Estados Unidos fue acusar, de forma incomprensible porque no llego a comprender cuál podría ser el interés de Rusia de sabotear su propio canal de transmisión de gas a Europa, los Estados Unidos dijeron que había sido un atentado de falsa bandera. Hoy, gracias a los artículos de investigación del decano del periodismo de investigación estadounidense, Simon Hearst, sabemos que han sido los Estados Unidos con la ayuda de los noruegos y que no ha sido Rusia. Creo que en este caso no existe la posibilidad de que esto sea un atentado de falsa bandera. Yo creo que el gobierno ucraniano está en este momento en una situación complicada porque en el teatro de operaciones, en el combate militar, las cosas no van para Ucrania como ellos pudieran haber, ni para Occidente como ellos pudieran haber imaginado inicialmente. Los rusos están a punto de terminar de expulsar a las tropas ucranianas de la ciudad de Bakhmut, lo que los rusos llaman Artemovsk. Y yo creo que en vísperas, y esto es importante, de la celebración del día de la victoria de la Unión Soviética, Rusia hoy, en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, que es el 9 de mayo, que fue la fecha en la que las tropas soviéticas en aquel entonces, las tropas rusas, pusieron la bandera de Rusia encima del Reichstag en Berlín, es tradicionalmente el gran día de celebración de la victoria en toda Rusia. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con el deseo de tratar de esconder por parte de Ucrania los fracasos en el terreno militar que está sufriendo y crear una cortina de humo que además pueda jugarse con ella desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que se dedica Zelensky y el gobierno ucraniano para tratar de desestabilizar o molestar o desviar la mirada sobre las celebraciones del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, con motivo del aniversario de la victoria de Rusia junto con el resto de los aliados sobre la Alemania nazi. Luego hemos tenido la negación de Zelensky, que claro, muchos dicen que ha sido una negación un poco suave, porque dice literalmente, no estamos atacando a Putin, nosotros luchamos en nuestro territorio. Claro, es verdad que dice que no están atacando a Putin, pero me da la sensación de que no hay una negación muy férrea de que no haya sido Ucrania la que ha perpetrado este ataque, esta acción directamente. ¿Tú cómo lo ves? No me sorprende lo más mínimo que haya sido Ucrania, porque este no es el primer ataque contra objetivos no militares dentro del territorio de Rusia por parte de los ucranianos. Si echamos un poquito la vista atrás, que no hay que irse muy atrás, ha habido ejercicios de sabotaje por parte de los servicios secretos o los servicios de operaciones especiales de Ucrania, reconocido por ellos, en regiones de la Rusia continental, en Bryansk, en Belgorod, en Rostov. El pasado mes de diciembre se bombardeó el puente de Kersh, que es el que une la península de Crimea en el sur, por encima del mar de Azov hacia Rusia. Y luego se han producido dos asesinatos de dos personas en atentados terroristas, no se puede calificar de otra manera. Dania Dugina en las afueras de Moscú, la hija del pensador ruso Alex Dugin. Y hace poco en San Petersburgo a este bloguero militar, Blatlen Tatarsky, al que le entregaron una estatuilla como un recuerdo de una de sus aficionadas, que resultó ser una bomba terrible, que en un café mató a Tatarsky. Por lo tanto, que Ucrania haya cometido ataques contra objetivos no militares en Rusia, no es una novedad. Eso ya ha sucedido y además ha sucedido muchas veces. Yo entiendo que ahora, después de que no haya salido bien, porque los rusos a través de sistemas de guerra electrónica deshabilitaron a los dos drones que mandaron sobre el Kremlin, yo creo que Zelensky quiera dar marcha atrás porque en el fondo, si Rusia respondiera de la misma manera, toda la dirección política de Kiev, incluido el propio Zelensky, estaría en una situación bastante comprometida. Además, es bastante curioso porque todo esto ha sucedido en vísperas del viaje que en este momento Zelensky, no sé si estaba todo esto preparado así o no, está haciendo fuera de Ucrania. Se fue ayer a Finlandia, hoy ha aterrizado en los Países Bajos y los rumores son que tiene una continuación en ese viaje a Berlín para encontrarse con el canciller de Scholes. Y después de que se hiciera público por parte de los rusos del ataque contra el frustrado, contra el Kremlin, Zelensky anunció que aplazaba a Sinedie su regreso a Ucrania, lo cual no deja de ser algo relativamente chocante. Y hasta que no lo veamos de vuelta en Kiev, ya hay quien está haciendo correr el rumor de que esta ha sido la excusa perfecta para los americanos para sacar a Zelensky definitivamente de Ucrania y buscar con otros líderes ucranianos una solución de compromiso a un conflicto que no va nada bien para lo que inicialmente Estados Unidos había. Rápidamente, ¿puede ocurrir la situación de que Zelensky no vuelva a Ucrania y por lo tanto sea refugiado, por decirlo de alguna manera, en algún país occidental? Es algo que se está rumoreando hoy. Y de hecho, hay individuos que ya parece ser que han sido identificados por Estados Unidos como candidatos potenciales para sustituir a Zelensky. Y entre ellos, el jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, incluso el jefe de los servicios secretos ucranianos. Y no sé si ahora o más adelante, pero yo creo que a Zelensky como a la embajada de Saigón en Vietnam, los americanos lo sacarán en el último momento que consideren ellos oportuno y lo llevarán o a su casa de la Toscana en Italia o a su mansión en Florida, de 35 millones de dólares o a donde corresponda, para apartarlo de o bien de una conclusión poco agradable para Ucrania como nación o para el cierre de un acuerdo negociado del que Zelensky no vaya a ser parte. En cualquiera de las dos opciones eso puede suceder. Sería sorprendente que fuera en este momento de la historia el que eso sucediera. Si eso fuera así, es que entonces se van a desencadenar otros acontecimientos políticos, diplomáticos, también quizás militares, que no somos capaces de ver en este momento. Pues Jorge Cachinero, muchas cuestiones desde luego que tenemos encima de la mesa en términos geopolíticos, encima con esa contraofensiva que también está preparando ahora Ucrania. Experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Todo un placer tenerte. Gracias, Marta. A todos vosotros, ha sido un placer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.